Hola amigos, ¿cómo están? Espero que los encuentren muy bien. Como ya me conocen, mi nombre es Fernando y saben a lo que me dedico. Hoy les traigo un nuevo tema en cómo reparar un cilindro de encendido, ya sea de cualquier vehículo. Hoy les tengo un ejemplo del Toyota Llave. Ingresa la llave, esta es la falla. Ingresa la llave, gira, prende en orden, pero la llave se va saliendo. Es porque primeramente es por la llave que está ya desgastada. Hoy le vamos a hacer funcionar esta llave que está en perfecto estado. Vamos a enseñarles cómo sacar paso a paso y cómo reparar. Lo primero que vamos a hacer es quitar estos tornillos de aquí, de la tapa del volante o del cuello del volante y los que tienen la parte inferior. Como podemos observar, ya he retirado las tapas. Tenía solo tres tornillos y se quita. Ahora lo que vamos a hacer, aprovechando que la llave sí lo hace girar, tenemos que buscar un punto en que este cilindro suelta para afuera. ¿Para qué? Para evitar sacar todo el sistema de la encendida. Vamos a buscar, tiene que tener una especie de un punto y les voy a indicar. Le he puesto un momento en pausa el video, amigos, para poder revisar el hoyo que les indicaba. Si podemos observar en la parte de aquí atrás, tiene un pequeño hueco o agujero para que puedan empujar el cilindro y pueda salir para acá. Si es que no tuvieran la llave, ustedes tuvieran que sacar todo este cuello de aquí para poder, que se le haga más fácil poder repararlo. Nos vamos a ayudar con este ganchito. Vamos a buscar la posición. Por lo general sabe ser en ON, en OFF, perdón, en AC. Como les comentaba, la llave se está saliendo. Y en este pupito, vamos a acercarnos a la cámara. Ahí está un hoyito. Ahí tenemos que ingresar este ganchito. Y vamos a empujar como una especie de clavito. Y el switch va a venir para acá. Como les indicó, vamos a presionar a INI. Y el cilindro tiene que ir saliendo. Con la ayuda de un plano, vamos a ir haciendo palanca un poco. Y si ven como va saliendo. Y ya ha salido. Este es el cachito que les decía que tienen que empujar adentro. Como una especie de clavito. Si es que la llave no esté en posición, no se va a hundir este y no va a poder salir del cuello del cilindro. O la base, como le quieras llamar. En caso de que algún carro se te pierda la llave o hicieron perder. Tienes que sacar todo el sistema del encendido para poder sacar esta pieza y volver a hacer otra llave o algo. Pero el problema en este carro, como les indicó, es que la llave se va saliendo. Ahora vamos a la mesa de trabajo porque aquí es de incómodo. Amigos, estamos de vuelta aquí. Vamos a desarmar. El siguiente paso sería desarmar. Voy a... Esta llave, la que está ya demasiado desgastada, vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer funcionar la que está en perfecto estado. O nueva. Nosotros hemos conseguido una usada, pero está como nueva. Vamos a hacerle porque el cliente nos ha indicado que la llave se le pasa caiendo, se le va saliendo y eso no queremos. Aquí, como podemos observar, tiene una especie de reteneodoros que le tienen esta tapa. También tenemos que hacerlo al lado con una especie de aguja o algo. Aquí voy a proceder a empujarlos. Para poder retirarlos. Como les indico, tienen que sacar con mucho cuidado esta especie de clavito. Si lo podemos ver ahí, van justo metidos aquí y le traban la tapa para que no la puedan sacar. Y ahí la sacamos suave y sale. Ahí lo que nos quedaría en este paso es empujar desde afuera, desde la parte de atrás, la base y ya nos sale el cilindro. Y ahí vamos a introducir la nueva llave y vamos a hacer las claves o cambio de claves para que no se nos salga la llave. Bueno, esta parte no la voy a hacer porque ya tengo otro video en mi página de cómo hacer las claves y cómo hacer funcional. Como les expliqué en otro video, las claves ya quedaron en su posición, se ven todas en orden. Y esta es la llave nueva. Ahí vamos a poder ya... Ya la llave ya no se nos va a salir. Ya está dura para salir antes de ingresar. Le podemos hacer la prueba. Vamos a proceder a armarle y vemos que resultado nos queda al final. Amigos, antes de armar, siempre tenemos que fijarnos que todas sus piezas vayan en su lugar y en la posición correcta para que no tengan inconvenientes. A la hora de armar, les falte algo y volver a repetir el trabajo. Ahora vamos a ir poniendo todo en su lugar. Vamos a encajar en el cilindro. Vamos a encajar en el cilindro. Todo trabajo se realiza con paciencia para evitar los dolores de cabeza que algo salió mal. Con la ayuda de esta pinza voy a poner su seguro en la parte de atrás. Gira. Y sale. Está en perfecto estado, vamos a... Está cumpliendo su función, vamos a armar en el... En el vehículo. Ponemos los seguros que sacamos. Con la ayuda de un martillito. ¿Qué pasa? Ahí ya podemos observar que la llave ya no se nos sale. Vamos a ir a armar en el carro para ver cómo nos queda. Ahora para la colocada del cilindro necesitamos que la llave esté en la posición en la que sacamos. Si no, no... No, no va a entrar. Necesitamos poner en la posición en la que sacamos. Ahí vamos a ingresar. Este es el clavito. Ahí se hunde. Ahí nos tiene que ingresar. Si no, no nos va a ingresar a mí. Ponemos ahí. Un alto. Y ahí ya podemos probar ya. Ingresó la... Enciende de manera normal. Jalo la llave pero ya no sale. Ya quedó dura. Vamos a ver el bloqueo de volante. Algo está. Vamos a echarle un poquito de grasita en el centro. Para que ingrese a la... En las claves. Solo un poquito nomás. Y la limpiamos. Solo para que ingrese. Y ahí podemos probar. Y yo creo que ahí nos quedó ya. Gira. Bloquea su volante. Y abre. Ahí está, amigos. Y lo único que procederíamos es a... A poner las tapas. Ya no se cae la llave. Esta ahí sería la llave vieja. Queda inservible. Está funcionando de manera correcta. Eso sería todo, amigos. En este video. Nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!